¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa Lupe? ¿Qué es lo que quiere? ¿Baila? ¿Por qué no baila? ¿Su papá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? Mexican Institute of Sound y aquí a mi lado tengo el virtuoso maestro Robert Santiago. Es la primera vez que tocamos juntos. La idea de colaborar nos pareció muy emocionante. Oímos el trabajo de Robert que es fantástico. Entonces estuvimos intercambiando e-mails, hablamos un poco de qué canciones se podían hacer, cuáles no. Y llevamos un par de días ensayando lo que será el show del Gran Soufflé. Y llevamos a tiempo deresar, cuáles no los hanelos, cuáles no los hanelos a la calle. La ration es suficiente, cuáles no tienen nada más en las siete japonés, con los orales, cuáles no tienen nada más en las noches. en Francia a jugado de la música sudamericana, y es un gran honor, un gran placer de hacer eso, por lo que estamos en un univers completamente diferente, con el electro, hip hop, son, sample y todo, yo soy un trad, pero cuando tenemos el respeto mutuo, de la escucha, de la bienveillance y la gentillese de la inteligencia, como ellos en son remplis, eso se pasa todo solo. Estoy en París, estoy en Rennes. Je vous souhaite a tous un bon festival. Chers amis, faisons la fête ensemble. Merci. Aplausos.